Gracias compañeros en estudios, los establecimientos educativos en la provincia de a poco reanudan sus actividades normales, pero con un particular que se registra en ocho de estos quienes han salido a participar de una gran minga de limpieza en los principales barrios de la ciudad, quienes fueron afectados por la inundación del pasado martes. Aquí les tenemos un informe de las actividades que se cumplieron durante esta mañana. Más de 3.000 estudiantes de ocho establecimientos educativos participan de la limpieza en los barrios que fueron inundados. Dando nuestro contingente, como usted puede observar, los chicos están también muy entusiasmados dando su aporte a la comunidad. Con palas, escobas y otras herramientas, alumnos de los cuarto, quinto y sexto cursos, desde muy temprano iniciaron las actividades de limpieza, principalmente con la remoción de arena que el río dejó a su paso por la ciudad. Ya hemos comenzado esta mañana con la ayuda a todos los sectores de Etena. Estamos repartidos en varios grupos para ayudar primeramente en la limpieza. Los estudiantes demuestran su alegría al poder hacer este tipo de actividades. Ya que un desastre fue tan feo que llenó tanto lodo en las casas que fue difícil sacar, pero ya estamos logrando lo haciéndole con toda la ayuda de los estudiantes. Porque para mí es un honor ayudar a las personas que necesitan. Y yo me siento alegre porque he ayudado a las personas que más nos necesitan. En tanto que el director provincial de educación manifiesta que luego de una evaluación, se determinará el número de establecimientos educativos damnificados. Y por parte de la DINSE ya se está trabajando con el fin de restaurar los colegios y las clases continúen con normalidad. En cuanto a útiles escolares, en cuanto a la cuestión de uniformes y todo lo demás, se va a entregar. Y estamos acá y de parte de la subsecretaría de educación están aquí 1.500 kits de cuadernos que van a ser entregados a los niños damnificados. Enten a Juan Sarmiento, Ecuador TV, su televisión pública. Además informamos que la Secretaría General de Riesgos aquí en Napo registra a 1.600 familias damnificadas, un total de 6.000 personas que han recibido este embate de la naturaleza. También se registran 1.060 hectáreas de cultivos que han sido totalmente destruidos. A más de esto, unas 600 aves que han muerto. Hasta aquí es el informe desde la provincia de Napo. Ahora continuamos con más información desde Estudios. Buenas tardes.